Era un viernes 13, compositor Christian Bay, se graba Conciente estuve que te gustó, era un viernes 13, cuando hicimos el amor Fue tanta mi insistencia, que tu sonrisa y esa forma en tu mirada te delataban Perdona este rogón, que sin permiso y arriesgándose a todo un beso te rogó Y no me arrepiento, me consta y te consta, lo disfrutaste como yo Música Lo que pasó entre tú y yo, no se da todos los días Intrépido, valiente, arriesgado y audaz Un viernes 13 para muchos es de mala suerte Un viernes 13 para mí se convirtió en mi suerte Cosas del destino Imposibles De olvidar Fue tanta mi insistencia Que tu sonrisa y esa forma en tu mirada te delataban Perdona este rogón Que sin permiso y arriesgándose a todo un beso te rogó Entre eso y otras cosas Aprovechando Aprovechando A tu aprobación Se hizo predileto La superstición Aprovechando